Amigas y amigos, ya regresé, ya saben que les había dicho que les iba a grabar otro videito aquí en la sección de bolsas y zapatos, vamos a darle hasta que el teléfono se muera ok, lo que pasa que ya traigo el celular medio muerto, así que no les prometo grabarles mucho. 43 dólares por esta de la marca Yes, esta trae la correa para hacerse crossbody, compartimento al centro con cierre y dos a los lados con botón, muy bella la bolsita, una Aldo, bien hermosa, 33 dólares por esta, parece que tiene la correa adentro también para hacerse crossbody, y miren, estas tienen la, no cosmetica, era Dios mío, la muñequera que les va y llegaron hace un tipecito atrás, 43 dólares por esta, cierran la parte de arriba, su correa es así, y mucha de mi clientela se llevó estas muñequeras, así que aquí tienen la bolsita que le va a esa, y luego tienen de 43 dólares la azul, que creo que una o dos clientecitas si se alcanzaron a llevar la muñequera y la bolsita juntas, vamos a ponerla en la parte de arriba, miren, miren, otra belleza, de la marca Yes, correa angosta, compartimento aquí en la parte de arriba, y esta es de 30 dólares, tiene sus Gs en todas partes, bien bella, seguimos para acá, para este lado, esto es de la marca Juicy Cature, correa angosta, y tiene sus agarraveras ahí, diamantitos aquí en esta sección, 25 por ella, solamente ese compartimento de la parte de arriba, otra preciosura, otra preciosura, que es esta, como que le miré que decía MK, pero no, es Anne Klein, miren que bella, 25 dólares por esta, en la sección de cintos, en extra grande y grande tienen este, que es una cangurerita, 25 dólares por esta, es así, 3 cintos timaren, en mediano, 10 dólares por ellos, son así, que es esta, una florecita, ¿verdad?, está bien bonito, tienen muy poquito cinto, otra Michael Kors en chico o mediano, 25 por ella también, toda blanca, de Madden Girl, estos que son así, y parece que también van a ser como de unos 10 dolaritos casi, ah, no, no, son más baratos, miren, 8 dólares, y son así, y parece que aquí tienen varios de la marca Tommie Hill Figures, no son reversibles, es lo único malo, 11 dólares por estos, son así, y este en gris, que también no es reversible, por 13 dólares, este es en tamaño grande, si hubieran sido reversibles, estuvieran perfectos con esa villa, aquí tienen las carteritas, pero parece que tienen la mayoría de cosas a lo mismo que miramos la vez pasada, menos esta, muñequera, 11 dólares de la marca Bebé, otra muñequera, en color Tremita, igual 11 dólares, esta abre de aquí, si la puedo abrir, se las enseño, ¿ok?, pero parece que no, tiene un cierre ahí, mucho espacio para sus tarjetas, y cierra con su botoncito de ahí, también la tienen así, miren, en este otro color, rosadito, 11 dólares, y es idéntica que la otra, y acá arriba tienen las guías, que estas ya se las mostré la vez pasada en el video, ah, ya nos vimos aquí en Burlington, la tienen café, la tienen en negro o gris, estas rosaditas creo que también las miramos la vez pasada, de la marca Guess, hasta encontramos la bolsita que le iba a esta, 18 dólares por esas, ah, miren, aquí la tienen, creo que sí es esa, miren, está bonita, llegaron mochilitas así, 45 dólares de la marca Guess, viene con el monederito incluido, estas llegaron en un color, a ver si las tienen ahí, si las tienen ahí en la parte de arriba, espérenme, así de ese color, y en este otro color, ¿cuál se les hace más bonito?, son de 45 dólares también, yo pienso que las dos están bellísimas, esta es una de la marca Guess, tiene así sus agarraderas, cierra en la parte de arriba, correa ancha, 43 dólares por esta, si esto hubiera estado en negro, ocupo una negra, y luego aquí tienen esta de la marca Tommy Half Figure, 33 dólares, miren, tiene cierre en la parte de arriba, que se dé una vueltecita, 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 está bien bonita, miren, ahí tienen la Guess, en otro color, ¿cómo la ven?, todas están bellas, ¿verdad?, creo que me sigue gustando, el color más oscuro, de la marca Tiki & White, en 40 dólares esta, correa angosta, y ahí va para el piso, si se dio un zapotazo, a ver, aquí está otra, esta ya la miramos la vez pasada, es la Speedmatic, les había dicho que me gustaba la correa como era, o la agarradera, 35 por esa, y a ver, algo emplateado aquí, es una Guess, 30 dólares, súper chiquitita, correa angosta, qué bonita, ahí tienen muchísima bolsita, miren, la cartera con las Guessingrande, le va muy bien a esta, creo que sí, ¿verdad?, a ver si la encontramos todavía, ¿dónde está?, estaba donde estaban todas las Guess, esta, ¿no?, creo que sí, le va muy bien a esta carterita, sí, está perfecta, miren, ¿cómo la ven?, se la vamos a dejar ahí a alguien, para que se la lleve, le vamos a dar la idea, ahí está ya el parecito completo, andamos trabajando aquí para otros, una loncherita, 43 dólares, no se salgan, el otro día las compramos, por menos de eso, este precio está equivocado, es de la marca Guess, ya que conocemos los precios aquí, ya no nos hacen tontas, el otro día también encontramos la carterita que le iba a esta, 35 dólares por ella, qué bonita, tienen más Guess, pero todo eso, ya lo conocemos, ha estado aquí por tiempecito, miren qué bonita, cierran la parte de arriba, un compartimento al lado, lado del frente, su correa es así, hay un rollito, creo que este es el Calvin, 70 por él, que es así, trae su correa ancha, una Calvin chiquitita, miren ese tamaño, pequeñita, nada más que esta no tiene el precio, ahí tienen otro rollito, uno en plateado, y el otro así, cuál les gustó más, otra de la marca Calvin, en negro, a ver, vamos a ver si esta sí tiene el precio, el material es muy suavecito, sale a 70 dólares, y tienen estas, de la marca D.K.M.Y., porque amarrarían esta, aquí es, y las 10 no las amarran, nada más nos está haciendo, bulto ahí, cierran la parte de arriba, tiene su correa así, en negro, y esto sale, a 50 dólares, qué bonita, ¿verdad? es como un tamaño, quiero decir, mediano, más o menos, esa ya la conocemos, miren, una de la marca Calvin, con su, ah no, es un botón, y cierra al lado, no sé si se alcanza a mirar ahí, correa ancha, 60 dólares por esta, antes de que se nos acabe la batería, y nos vayamos sin mirar zapatos, vamos a darle una repasadita aquí, miren, estos salen a 20 dólares, son de la marca GBG, y son tamaño 7, como de mezclilla, bien bonitos, bien diferentes, estos ya los conocemos, tamaño 7, 40 dólares de la marca Puma, que les dije que yo me compré unos así, me encanta lo negro con mucho color, a ver algo con brillitos aquí, en tamaño 7 de la marca Candy Rock, o Rock Candy, 15 dólares, ya ando cansada, por eso es que ya ando cambiando las palabras, miren, me encontré unos en 7, que tamaño eran los que ya llevamos aquí en el carrito, que miramos en la sección de calzones, eran 8, así que llevamos 7 y 8, que otros zapatitos están preciosos por aquí, estos con florecitas, en tamaño 8 de la marca Italian Shoemaker, 15 dólares por ellos, y aquí hay unos todos plásticos, en tamaño 7, salen por 19 dólares, y la marca son JB1, algo en plateado de la marca GBG, en tamaño 7, estos son de 22 dólares, que diferente es verdad, todo está hermoso aquí, tanta mercancía, mis amigas, tantas posibilidades de venderlo, miren, estos también los he mirado en diferentes números, 30 dólares por estos, de la marca Gies, estos son en tamaño 7, y son así, vamos a darle para este lado, a ver qué nos encontramos aquí, a ver qué nos encontramos aquí, pelen el ojito, que ustedes son buenísimas para estas cosas, los dorados, miren, ya están rebajados a 23 dólares, en 7 y medio, oye, quieren gritar, vienen de la marca Tommy Hilfiger, 30 dólares por estos, son así, y creo que estos son de mujer en tamaño 8, 7 y medio, sin cinta, en 25 dólares, ya aquí ya no puedo mandarles mensajitos, si veo algo bonito, porque ya como la batería la traigo media muerta, le estoy arriesgando, 28 dólares en 7 y medio, tiene plateadito, debería de traer cargadores conmigo, verdad, si tengo en la casa y saben qué, que nunca los he hecho a la bolsa, los compré, ahí están, miren, estas, las mire allá colgadas, son de la marca GKY, en tamaño 8, y salen a 33 dólares, con bastante plataforma, aquí hay algo dorado, en tamaño 8 de la marca KED, ¿quién fue? 20 dólares por estos, ay no, qué bueno, vino una de las muchachas que trabaja aquí y se lo llevó, miren, también con poquito taconcito, están estos dorados de la marca GKYS, en tamaño 8, qué bonitos, que los tienen en el mismo tamaño, me encantaron esos, por el taconcito, en tamaño 7, 25 dólares de la marca GBG, y miren estos en rosadito, son de la marca RAMPAGE, tamaño 8, 20 dólares por esos, en Klein, en 8 y medio, por 27 dólares, mis amigas, creo que le voy a parar aquí, miren, también los tienen en el, quiero parar y luego de repente veo algo más, 25 dólares por estos, qué bonitos, en 8 y medio, mis amigas, creo que aquí les voy a dejar el video, porque ahora sí, ya, andamos, que se nos va el celular, estas son en tamaño 9, de la marca GBG, 17 dólares por ella, miren qué bonitas, en color café oscuro, y qué son estos, 19 dólares, se me hicieron bonitos, son así, son de la marca, se las taparon ahí, pero se me hicieron bonitos, miren, guarachitos, Tommy Hop figure, en 9, cómo la ven, les gustan, unas chanclitas de la marca Chauvin, en tamaño 8, salen a 27 dólares, bueno, aquí las voy a dejar, que el eterno me las bendiga, gracias por haberme acompañado, un placer traerlas aquí conmigo, nos miramos, hasta la próxima, adiós, un placer traerlas aquí conmigo, 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 y, conmigo, conmigo, y, 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 conmigo,